Este es el anticipo de la sexta fecha, iban tan solo 30 segundos de arrancado el partido, allí está Silas que había recibido de Rivadero el centro y aparece el Halcón Abreu que pone de cabeza el 1-0 para San Lorenzo frente a Central. Uno puede pensar que un equipo entra frío con alguna desatención o falta de concentración por parte de algunos jugadores en el caso de Central, otros que hay un oportunismo en este caso casi permanente por parte de Abreu, yo creo que se hacen las dos cosas.